Chiqui Chiqui Bongo Chiqui Chiqui Bongo Cuando el ojo se pone Chiqui Chiqui Bongo Eso, porque Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Bongo Toma a tu mamita con la actitud Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo Toma a la chica bonita que quiere bailar el Chiqui Chiqui Bongo ¡Suscríbete!